La conferencia de cierre titulada El rol de las comunidades de práctica en la formación de profesores de ciencias para la acción social y la promoción de la sustentabilidad los proyectos WIAC en Irresistible, que está a cargo del profesor del doctor Pedro Reis. Me va a permitir leer el perfil del doctor Pedro Reis. Es licenciado en biología, maestro y doctor en didáctica de las ciencias de la Universidad de Lisboa. Actualmente es profesor asociado, subdirector e investigador del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa coordina el programa de doctorado en didáctica de las ciencias. Supervisa trabajos de maestría y de doctorado en las áreas de educación en ciencia, desarrollo profesional de profesores, supervisión y orientación de la práctica profesional e integración de las tecnologías de información y comunicación en escuelas y jardines de infancia. Tiene varias obras publicadas sobre estos temas. Se dedica desde hace varios años a la formación inicial y continua y a la orientación de prácticas pedagógicas de profesores y educadores. Ha participado en proyectos de investigación, formación, supervisión de maestros y desarrollo curricular en Portugal y otros países europeos, financiados por la Comisión Europea, África, financiado por el Banco Mundial y la Fundación Calouso Gulbenkian y de Brasil, financiada por el Estado portugués y brasileño. Fue profesor de biología en la enseñanza básica y secundaria antes de ingresar al Instituto Politécnico de Santarén, donde coordinó el Centro de Matemáticas y Ciencias Naturales, el Departamento de Educación Continua y cursos de formación de maestros de matemáticas y ciencias naturales y educación básica de la Escuela de Educación. Ha ejercido el cargo de vicepresidente. Con un fuerte aplauso recibimos al doctor Pedro Ruiz. Unas buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia después de un encuentro tan intenso con tantas comunicaciones y vos agradezco vuestra presencia. Lo que voy a presentaros tiene mucho que ver, claro, no solo con mi práctica como investigador, como profesor, pero principalmente es un poco un retrato de lo que soy. Esto es el resultado de toda una involucración personal y de un conjunto de ideologías que intento poner en práctica a través de mi actuación como profesor, pero fundamentalmente como ciudadano. Mi presentación será centrar, claro, más en términos de la formación de los profesores, pero en un aspecto que considero también importante y en lo cual hemos trabajado a lo largo de los últimos siete años, que tiene que ver con la utilización de comunidades de práctica, pero comunidades de práctica fuertemente involucradas en el cambio social. Intentamos a través de nuestra actuación detectar problemas y a través de nuestra acción como profesores y justamente como alumnos, intentar contribuir para la mejoría de nuestra sociedad. de nuestras comunidades. Claro que tiene que ver un poco con dos de los proyectos, claro que esto es solo como que un pretexto y un contexto para discutir con vosotros, con ustedes, el aspecto también de la comunidad de Trat y de su importancia. Son dos proyectos que, uno, el Irresistible, ya terminado, es un proyecto financiado por la Comisión Europea y que tenía la participación de 11 países distintos. Y el otro proyecto, WeAct, es un proyecto que continúa activo y que a lo largo de los últimos seis, siete años ha involucrado profesores de todos los niveles de enseñanza y de distintos países también, en lo que nosotros denominamos de acción sociopolítica. Claro que acción sociopolítica es un término controvertido, por ejemplo, siempre que viajo a España, nunca utilizo este término porque me preguntan siempre y me dicen siempre, bueno, esto de política en la escuela es muy complicado, por eso utilizo otro término. Pero, sin embargo, en otros contextos no utilizo otro término que es el de activismo, precisamente porque por la influencia de Paul Freire activismo es considerado como que acción sin reflexión. Y no es eso nuestro objetivo. Nuestro objetivo es precisamente involucrar a la comunidad escolar en acciones colectivas, y esto es un aspecto muy importante, es que trabajamos mucho con los jóvenes, con los niños, la diferencia entre el impacto de una acción individual y de una acción colectiva, pero son acciones de resolución democrática de problemas, y este aspecto también es muy importante, es que se trata de introducir a los alumnos a una cultura democrática, pero también una acción colectiva de resolución democrática y fundamentada de problemas, y eso también es muy importante, es que se trata de basar nuestras acciones y nuestras decisiones en datos concretos, en datos científicos, y por eso mismo lo que hacemos es involucrar a los alumnos en primer punto, en la identificación de algunos problemas que ellos consideren socialmente relevantes, importantes, según su perspectiva, y después trabajar con ellos de forma que puedan identificar las posibles causas de esos problemas, pero lo más importante es también construir posibles soluciones, pero no quedar en eso, pero implicarlos también, involucrarlos en la tentativa de implementar esas mismas propuestas, por eso mismo lo que intentamos es involucrar a los alumnos desde muy temprano, ya mostraré algunos ejemplos, en la tentativa de cambio social. Claro que hay distintas ideas que nos mueven, claro que todo esto de que os hablo y estos dos proyectos fueron implementados por, y somos uno de ellos aún, por un conjunto de profesores, no tenemos para el WIAC, no tenemos ningún tipo de financiación, somos voluntarios, y lo que nos une es precisamente un conjunto de ideas que tenemos sobre lo que debe de ser, en nuestra opinión, la educación, de lo que debe de ser una sociedad democrática, de lo que debe de ser la ciudadanía. Y eso nos mueve, por eso podemos decir que somos un grupo de profesores comprometidos con una determinada visión sobre la sociedad. Claro que lo que nos mueve también es la transformación en el sentido de sociedades más justas socialmente y más sustentables también ambientalmente. Nos interesa y valoramos mucho lo que consideramos ser la independencia intelectual y la autonomía personal, eso es un aspecto extremadamente importante para nosotros. Después, otro aspecto también que valoramos bastante y que intentamos hacer es que es la capacitación, no solo de los alumnos, pero claro, como estamos hablando de la formación de profesores, la capacitación de los profesores como productores también, como críticos y creadores de conocimiento, y no como simples consumidores y esto es muy importante. Lo que nos interesa es tener profesores que sean constructores de currículum y no simples funcionarios. Profesores que consigan dentro del margen que todos los profesores tenemos, que consigan adaptar el currículum a lo que sean las necesidades locales, lo que sean también los intereses locales de forma que los alumnos puedan sentirse más involucrados, más interesados y para que puedan percibir también la dedicación en ciencia como algo de relevante, de importante. Otros aspectos importantes es también la capacitación del empoderamiento de los profesores como, bueno, para la toma de decisiones, esto es muy importante, y también para la resolución de problemas y para la acción, no sólo sobre los problemas con que trabajan diariamente, pero también para lo que puedan ser problemas sociales con que tienen todos los días que vivir. Y trabajamos mucho la acción como un aspecto decisivo para los profesores, para también cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque es un aspecto decisivo para la superación de problemas en las sociedades que nosotros pretendemos que sean democráticas, y esto es un aspecto muy importante, porque nuestro, el activismo que nosotros intentamos implementar no es un activismo de violento, de confronto, es un activismo que utiliza herramientas democráticas que están disponibles, asequibles a todos los ciudadanos. y se trata de eso precisamente, de ver cómo nosotros como alumno, como profesores, podremos utilizar esas herramientas que todos disponemos para poder pasar al cambio, a intentar soluciones novedosas para solucionar problemas que identificamos en nuestras comunidades. Claro, a través de una participación social activa, pero fundamental, siempre basada en datos, basada en indagación, y este es un aspecto muy importante. Trabajamos mucho la diferencia entre el sentido común y el conocimiento basado en datos y en procesos científicos. Trabajamos también bastante la diferencia entre lo que será el impacto de una acción individual y de una acción colectiva. No se trata de impedir acciones individuales, no, pero de enseñar que el impacto de una acción colectiva puede ser mucho mayor. Y claro, lo que nos mueve también es capacitar tanto alumnos como profesores como protagonistas sociales y no como simples espectadores. Otro concepto que ha surgido ya hace unos años y que también es algo controvertido es el de ciencia ciudadana y nosotros también utilizamos este concepto pero con una perspectiva crítica. Es que tradicionalmente la ciencia ciudadana consiste en la involucración y la participación de los ciudadanos en estudios científicos. Pero con el objetivo de promover la alfabetización científica y ecológica de los ciudadanos. Por eso tradicionalmente se caracteriza por un enfoque de arriba hacia abajo de los científicos o de las agencias gobernamentales hacia los ciudadanos para muchas veces sólo recopilar datos sobre algún aspecto sobre algún tema que muchas veces los ciudadanos consideran con poca relevancia. Pero nuestra perspectiva es muy distinta. Es una perspectiva de educación científica crítica. Por eso para nosotros la ciencia ciudadana implica la capacitación de los ciudadanos para que esta ciencia ciudadana tenga un enfoque precisamente de abajo hasta arriba. Para que cada ciudadano se sienta empoderado, capacitado para la toma de decisiones y para la acción también sociopolítica. Claro que el objetivo es precisamente promover la democracia y la justicia social. Claro que utilizamos la educación como un contexto y un pretexto también para desarrollar competencias y también para desarrollar la participación comunitaria de los ciudadanos. Ciudadanos que pretendemos que estén que contribuyan también para el bienestar de sus comunidades. Y claro que se trata de una ideología que pone énfasis en aprender sobre la salud de la comunidad local, sobre de qué forma podemos contribuir para la mejoría de nuestra sociedad. También énfasis en el desarrollo y esto es bastante importante, desarrollo de currículos de ciencias socialmente responsables para desvanecer también los límites entre las materias, las distintas materias del currículum para que haya más conexión en estos proyectos, en estos trabajos, porque son trabajos de proyectos que involucran profesores de distintas áreas también disciplinarias, romper también las paredes de la escuela y este aspecto es muy importante porque se trata de involucrar también la comunidad en estos proyectos, se trata también de involucrar las familias y a través de esa involucración captar la familia y la sociedad para la escuela, precisamente porque es necesario que la comunidad, la sociedad en general conozca el trabajo de los profesores porque muchas veces el trabajo es fantástico pero no hay comunicación al exterior, es necesario precisamente aumentar ese trabajo conjunto, un trabajo que pueda precisamente conectar el aprendizaje escolar con los espacios fuera de la escuela. Claro que se trata de entender los profesores y los alumnos como ciudadanos activos y este aspecto es muy importante. Me acuerdo siempre de un momento en que es normal hablar cuando hago conferencias de este tipo de una situación que me marcó profundamente de una escuela en que trabajé como profesor de enseñanza básica y secundaria en que una escuela muy complicada por problemas de droga, adicción, violencia, contexto bastante complicado y en que los profesores consideraban que los alumnos no tenían competencias. por su vez también los alumnos no valoraban a los profesores, no había comunicación, era un ambiente muy complicado y propusimos un proyecto involucrando profesores de distintas áreas muy centrado en la discusión de problemas, de controversias y claro, la participación de los alumnos fue completamente distinta porque eran problemas que ellos consideraban socialmente importantes, relevantes y fue una sorpresa para ambos, sorpresa para los profesores porque conocieron dimensiones de esos alumnos y lo mismo también para los alumnos sobre los profesores y uno que estaba en el decimosegún año justo antes de la universidad y me comentaba al final de ese proyecto que profesor, por la primera vez un profesor me ha preguntado mi opinión sobre algo y eso es increíble. Claro que fue en 95 pero me marcó y me marcó y me hizo precisamente insistir en ese tipo de práctica una práctica que pretende precisamente capacitar los alumnos como ciudadanos y no prácticas que se limiten a promover que los alumnos estén sentados a oír precisamente porque eso crea ciudadanos dependientes dependientes de alguien que les diga lo que hacer sea los científicos los expertos los profesores quien sea lo que me interesa y muchas veces me dicen Pedro pero después de esta discusión no te preocupa que aquellos alumnos salgan de aquí defendiendo esas ideas tan raras y les digo me contesto bueno tengo que respetar esas ideas lo que me interesa es que tengan sus propias ideas y basadas en argumentos válidos claro que les puedo al final decir que no estoy de acuerdo con ellos por esto pero tengo que respetar sus decisiones eso hace parte de este trato de esta relación de este acuerdo que tenemos en nuestra en nuestra comunidad claro que lo que nos interesa especialmente conectar esta ciencia ciudadana con un enfoque crítico que combina con el activismo con el activismo entendido en una perspectiva de resolución democrática fundamentada de problemas y que claro promueve una mejor comprensión de lo que comprensión de lo que es la ciencia de cómo funciona pero también decapacita los ciudadanos con las competencias necesarias para participar en la agenda global del desarrollo sostenible y también para asumir la responsabilidad con las generaciones futuras hemos comprobado a lo largo de muchos años que para la formación de profesores para la acción sociopolítica y para cualquier otro tema el desarrollo de competencias es acompañado debe ser claro acompañado por el saber de los profesores implica trabajar el saber de los profesores pero implica también condiciones de motivación este aspecto es importante es muy importante es necesario que los profesores también desean desean este cambio y claro que este mismo desarrollo profesional sea acompañado de los medios de realización o sea el poder para que los profesores tengan las condiciones también para que sus competencias se traduzcan en prácticas educativas eficaces y claro con estos objetivos hemos recogido recogido utilizado las comunidades de práctica y las comunidades de práctica ¿por qué? porque constituye un sistema de aprendizaje social en el cual los miembros de esta comunidad se encuentran con el objetivo de discutir de construir algo de encontrar también respuestas a los problemas que encuentran en su cotidiano y claro para intercambiar sus conocimientos sus experiencias con el objetivo claro de encontrar soluciones para sus problemas claro que en nuestro en nuestro caso hemos siempre utilizado las comunidades de práctica de una forma que tradicionalmente si jugamos con el concepto de Wenger de Wenger las comunidades de práctica son funcionan como que la iniciación de personas en una determinada práctica o profesión por eso se trata de involucrar aprendices trabajando juntamente con lo que es un considerado experto pero nuestra comunidad se basa en una idea completamente distinta una idea de que los miembros de esta comunidad ponen la utilización de la comunidad sus propias sus competencias de cada uno de los miembros de la comunidad se trata precisamente de y en nuestro caso funciona como y es costumbre por ejemplo hay compañeros de todos los niveles educativos muchas veces pensamos bueno esta comunidad se trata de un proyecto más en que los profesores de universidad van a decir a los profesores de los distintos niveles de educación lo que hacer aquí es distinto intentamos que sea bastante distinto que son comunidades donde no hay una hierarquía donde todos tenemos el mismo poder de decisión lo que pasa es que ponemos utilizamos y nos apoyamos de acuerdo con nuestra competencia por eso es costumbre y eso tiene que ver también con las comunidades que hemos desarrollado tienen siempre una componentes de desarrollo desarrollo de estrategias de materiales de propuestas de acción claro para la acción para el cambio pero siempre acompañados de investigación y dentro de nuestra estrategia y de nuestros objetivos lo que intentamos es precisamente también empoderar a los profesores como investigadores sobre su propia práctica claro que en muchos contextos de nuestras áreas muchas veces con la condición de que nuestros proyectos sean considerados científicos rigurosos la investigación es poco valorada pero en nuestro caso es bastante valorada la gran mayoría de nuestros trabajos y de nuestros proyectos son de investigación de pesquisa y muchas veces se centran en investigaciones sobre la propia práctica de los docentes claro que la gran mayoría de nuestra de los miembros de nuestra comunidad no es claro en primer lugar para integrar esta comunidad basta querer desearlo nadie es forzado claro que tenemos profesores pero tenemos también profesores alumnos de graduación alumnos de máster alumnos de doctorado que quieren participar y lo que hacemos es precisamente apoyarnos de acuerdo con nuestras competencias investigar sobre nuestras propias prácticas con el objetivo de mejorar y mejorar los resultados de los alumnos al mismo tiempo que también los capacitamos como ciudadanos este es un aspecto decisivo y por ejemplo dentro de esta comunidad pasa también con alguna frecuencia que algunos compañeros de universidad por ejemplo una compañera de la facultad de ciencias en la componente de geología me decía pero es que también quiero participar en esa comunidad porque me interesa precisamente discutir y encontrar mis alumnos de geología general una asignatura del inicio de la graduación también en acción una reflexión sobre los problemas que afectan nuestras comunidades y con el para intentar cambiar estas situaciones pero me faltan conocimientos me faltan conocimientos por ejemplo sobre cómo utilizar las redes sociales con el objetivo de promover el activismo y entonces lo que pasa en nuestras comunidades es que nos desplazamos a las clases unos de otros y hubo alumnos de educación profesores de educación básica que se desplazaron a la clase de esta profesora para trabajar juntamente con ella en este proceso de involucración de los alumnos en activismo en áreas de geología por eso como pueden constatar no se trata de tener profesores de universidad que desplazan a la enseñanza básica o secundaria a la enseñanza media se trata de ayudarnos uno a otro claro la discusión de controversias socioscientíficas socioambientales la componente ambiental es muy fuerte precisamente porque es una componente sobre la cual los alumnos están bastante motivados y que contribuye para el refuerzo de su participación pero después también la componente de acciones colectivas de resolución democrática de problemas todo movilizado en iniciativas con recursos normalmente utilizando el arte o utilizamos el arte o herramientas de la web 2.0 este aspecto es bastante trabajado del activismo a través de internet porque precisamente hoy en día todos disponemos de un conjunto increíble de herramientas que pueden ser puestas al servicio del bien común de determinados cambios sociales claro que como he dicho integra personas de distintas instituciones de distintos niveles de educación con intereses y visiones comunes pero con una historia compartida muchos de ellos acaban también desarrollando másters doctorados juntamente con nosotros pero esos másters y esos doctorados se centran precisamente sobre sus prácticas sobre estas acciones de activismo ya he hablado sobre este aspecto sobre la dimensión de soporte que tienen estas comunidades la movilización de las distintas competencias meetings que realizamos pero creo que nunca hubo un meeting donde estuviéramos todos juntos no precisamente porque somos bastantes porque somos de distintos países hay compañeros de colombia hay compañeros de portugal hay compañeros de brasil hay compañeros de angola de cabo verde de distintos países lo que nos motiva precisamente utilizar la educación como forma como estrategia como medio para el cambio el cambio social muchas de estas herramientas como os he dicho recurren a iniciativas de arte dramatizaciones por ejemplo cartoon disponibles carteles exposiciones interactivas y esto de las exposiciones interactivas el proyecto irresistible se centró mucho en esto en que los alumnos desarrollen exposiciones interactivas y no se trata de utilizar la computadora como dicen aquí en colombia el computador en brasil el ordenador en españa no se trata de utilizar esas herramientas solamente y asegurar la interactividad por el computador no por el ordenador se trata precisamente de promover la interacción de ideas la discusión entre los alumnos que intentan a través de su acción cambiar algo y los visitantes de esa exposición por eso estas exposiciones se basan no solo en carteles pero en muchos trabajos en muchos juegos de mesa en muchas situaciones el objetivo es precisamente promover la discusión la reflexión sobre determinados temas y después claro herramientas también de la web 2.0 para la producción diseminación de grabaciones audio por ejemplo de vídeos en youtube con determinados mensajes de foros de discusión de blogs de animaciones digitales claro que me pueden decir bueno y esto de activismo con alumnos por ejemplo de primaria o con alumnos de turmas de clases muy complicadas es imposible bueno imposible no es es difícil sin duda pero lo que y aquí tengo algunos ejemplos de los últimos siete años de actividades que han sido desarrolladas por los alumnos con el apoyo de los profesores de nuestra de nuestra comunidad actividades muy distintas por ejemplo primero aún dispongo de cuánto de cuánto tiempo más o menos 30 minutos muy bien tenemos tiempo de hablar sobre estas sobre estas acciones bueno el primero la primera acción la primera experiencia el programa de radio de Teresa y Mónica Batista con alumnos de 14 15 años y en este caso se trataba de una clase con alumnos muy problemáticos alumnos que incluso muy marcados por la repetición por la retención y que tenían un currículum especial desarrollado especialmente por sus problemas por sus dificultades y claro su relación con la escuela no era positiva su relación con los profesores también no era positiva pero los profesores pidieron a estos alumnos que identificaran un problema ambiental que les gustaría trabajar y ellos identificaron la contaminación de un río que pasaba en su localidad una localidad rural del centro sul de Portugal y decidieron que querían trabajar ese problema entonces utilizaron kits muy simples también baratos que nuestra comunidad pudo también disponibilizar para medir determinados parámetros de la cualidad del agua y claro les permitieron detectar contaminantes distintos contaminantes el próximo paso fue precisamente pedir al ayuntamiento que les permitiera visitar una estación de tratamiento de residuos que existía en esa zona y claro estos proyectos con estos proyectos se trata de aprender sobre lo que es la sociedad real y claro tuvieron problemas y la prefectura no los autorizó a visitar esa estación de tratamiento precisamente porque tenía problemas pero y por eso empecé por este ejemplo se trataba de un periodo de elecciones locales y estos alumnos que eran considerados indeseables en el contexto escolar fueron invitados a presentar sus resultados de este proyecto de todo el proceso de indagación que hicieron de todas sus conclusiones de presentar estas sus conclusiones en una radio local por eso utilizaron los los podcasts en ese caso los solo en audio los podcasts y claro presentaron el problema las posibles causas pero también las posibles soluciones y entonces tuvimos este grupo de alumnos marcando la agenda política local fue increíble como estos alumnos obligaron a los políticos locales a discutir un asunto que no querían discutir y a comprometerse a cambiar la situación porque el gran problema estaba en una situación de tratamiento de residuos que no estaba funcionando bien y eso se traduzcó en un empoderamiento increíble para estos alumnos estos alumnos porque su relación con la escuela cambió mejoró muchísimo mejoró muchísimo también su autoconcepto pero fundamentalmente es un empoderamiento como ciudadanos y en nuestro proyecto la idea es precisamente que todos los alumnos independientemente de su edad son ciudadanos la única diferencia es que algunos no pueden votar pero son capaces de intervenciones y acciones extremadamente eficaces fuertes junto de sus familias junto de sus amigos de sus comunidades otro ejemplo de las abejas justo en el centro de Portugal en una zona también agrícola algunos de 8 años muchas veces pensamos también en esto de activismo en primaria como es posible cuando iniciamos este proyecto de las abejas yo tampoco creía que iban a obtener estos resultados y es siempre un proceso de aprendizaje para todos nosotros y entonces estos alumnos que son alumnos que están habituados a trabajar con sus familias en la agricultura en la producción también de fruta el problema que identificaron y que decidieron trabajar fue el de la desaparición de abejas algo que afectaba también a sus familias y claro tenían una profesora que les propuso este tema y que tuvo la capacidad de darles un margen de maniobra y al mismo tiempo de facilitarles todo el proceso de indagación que realizaron claro que ellos tenían el conocimiento de las prácticas agrícolas de sus familias por eso sabían lo que se hacía y claro en todo el proceso que hicieron de indagación pudieron identificar posibles causas también para ese problema identificar también posibles soluciones realizaron dramatizaciones realizaron todo un proceso de indagación lecturas también encuestas a determinados expertos un trabajo extremamente increíble para niños de 8 años pero lo que más me marcó fue el final del proyecto por opción por decisión de los alumnos ellos decidieron que querían hacer una sesión pública a viajar a la comunidad claro sus familias pero también muchas otras personas estuvieron presentes y claro fue increíble ver la reacción de la persona cuando niños de 8 años estaban hablando sobre un problema y presentando datos y situación de una forma tan fundamentada de una forma tan capacitada pero lo más increíble fue al final de esa sesión lo que los niños y las niñas presentaron a esa comunidad claro que no tenía ese título pero lo que presentaron fue un manifiesto fue un documento que tenía un conjunto tenía la identificación del problema pero también posibles soluciones para ese problema e invitar a cada persona que estaba en esa sesión para que si querían pudieran firmar ese documento comprometiéndose a cambiar sus prácticas agrícolas optando por determinados agrotóxicos bueno determinadas sustancias que no tendrían tan un efecto negativo sobre las abejas que mejor ejemplo tenemos de ciudadanía y con niños de 8 años claro que para nosotros fue todo un aprendizaje increíble pero muchas otras situaciones por ejemplo la utilización justo abajo a la izquierda de Sismay García aquí de Colombia de Medellín y que decidió que quería trabajar con sus alumnos de una escuela algo privilegiada sí sin duda pero utilizaron blogs sesiones públicas también para discutir con la comunidad determinados problemas pero muchos de los problemas que identificaron y que trabajaron intentaron también cambiar que decían respecto a la escuela por ejemplo uno de los problemas que identificaron fue la cantidad de comida que despertizaban y que era arrojada a la basura al final de la reflexión y decidieron que querían cambiar eso pasando por la posibilidad de reducir las porciones por la posibilidad de aprovechar mejor toda la comida que era utilizada en la escuela otro problema que decidieron también trabajar fue el de la cantidad de papeles que existían en la escuela y bueno decidieron también actuar a ese nivel un ejemplo de Colombia también después otros ejemplos de otros contextos claro ni todas las acciones son bien sucedidas tienen éxito por ejemplo la primera de reliquia la PRIU una escuela también complicada con niños de 10 11 años identificaron un problema el problema que querían trabajar era precisamente el del consumo de agua y la profesora ahí también claro las estrategias fueron un poco dirigidas por la profesora que le escribió que trajeran a la escuela el recibo del consumo de agua para que pudieran analizar el consumo decidir sobre cambios para que pudieran reducir el consumo de agua claro que las familias no recibieron bien ese pedido pero para qué la profesora quiere conocer el recibo para ver si no bañamos o no bañamos si nos duchamos o no hubo problemas y claro esta profesora que estaba haciendo su máster conmigo me decía Pedro es que mi proyecto ha terminado porque no hay colaboración por parte de las familias o parte de algunos alumnos y me dice no no ha terminado el problema si tu problema va a cambiar porque al revés de estudiar esa práctica de activismo se va a estudiar en la perspectiva de los problemas y las dificultades a la implementación de ese tipo de proyectos y así lo hizo después otra otra acción que también es común y muestro en nuestra comunidad es la utilización de las redes sociales para intentar pasar determinado mensaje e intentar también involucrar al mayor número de personas posible en determinada causa en determinada acción también no hemos hecho el caso de María Daires es el caso de otros compañeros que lo han utilizado en sus en sus clases después también el ejemplo de las campañas para ONGs para organizaciones no gobernamentales de uno al vano un proyecto también muy interesante es de una de enseñanza media enseñanza secundaria pero profesional y él trabaja con multimedia con multimedia son claro proyectos profesionales para la profesionalización de esos alumnos y lo que hacen es que en vez al revés de pedir un proyecto multimedia sobre un tema cualquiera y normalmente lo que hacen es construir páginas web es construir un espacio en redes sociales es también producir carteles es toda una estrategia de marketing también asociada a un determinado tema y en este caso este profesor lo que les propone es algo distinto es que contacten una organización no gubernamental con la cual ellos se identifican del punto de vista de valores de acciones y les proponen que desarrollen esa campaña pero para cada una de las ONGs que puedan seleccionar entonces tenemos un diálogo muy interesante entre esas organizaciones y los adultos con el objetivo claro de producir toda una campaña de multimedia que pueda trabajar determinados valores determinadas determinadas también acciones otros ejemplos por ejemplo en Cabo Verde en Cabo Verde el caso de Atlindo Montaio que decidió también que en su país no se trabajaba o que no se tenía la percepción de los problemas ambientales locales y entonces decidió involucrar a los alumnos en el diagnóstico de los problemas pero también en sesiones de discusión en lo que llaman las casas de los pueblos es un espacio de reunión de la comunidad y fueron los alumnos que dinamizaron todo un conjunto de discusiones sobre esos problemas pero también de propuestas de cambio claro que en muchas de esas situaciones se trata de problemas muy complejos se trata también de la iniciación de los alumnos a la complejidad de esos problemas a la dificultad de obtener también éxitos en estas acciones y eso hace parte también de la formación y la capacitación de los alumnos como ciudadanos es que hay que aprender también a superar las frustraciones las dificultades por eso sin embargo como consideraciones finales lo que me gustaría dejar es que estas comunidades de práctica tienen la capacidad de integrar la teoría y la práctica promueven la individualidad en vez de la normalización tan espacio para que los alumnos puedan escoger sus proyectos sus propuestas claro que todas estas propuestas son y se adecúan a los currículos sin duda pero siempre hay un margen de mayor que puede ser utilizado por alumnos y por profesores si me preguntan pero esto del activismo está incluido en el currículum no directamente pero se habla así en el desarrollo de una ciudadanía activa sin duda después también valoran la competencia de cada miembro de cada miembro de la comunidad se trata precisamente y muchas veces nos reunimos solo tres o cuatro porque hay un compañero que tiene o que quiere realizar un determinado proyecto y necesita de algún tipo de apoyo muchas veces nos desplastamos a sus clases y somos dos o tres profesores trabajando con los alumnos apoyando a los alumnos en este tipo de iniciativas después atribuyen también poder decisorio a los profesores sobre las cuestiones a estudiar los proyectos a emprender y también los enfoques a privilegiar un aspecto muy importante es que implican comprometimiento en vez de obligatoriedad no se trata de frecuentar acciones de formación que obligan a los profesores a determinado proyecto específico no se trata precisamente de darles margen de maniobra de que puedan también escoger lo que consideran ser más importante para su entorno y para su trabajo claro que estimulan también el trabajo colaborativo como su forma de superar dificultades y eso es muy importante para los profesores tradicionalmente los profesores trabajan de forma aislada formisolada y de esta forma nos apoyamos y claro esto es muy importante porque esta comunidad combate sentimientos de aislamiento y de desaliento de los profesores porque los éxitos son compartidos son distribuidos pero los fracasos también son como que amortiguados entre toda la comunidad difícilmente una persona si trabaja de una forma aislada y si fracasa difícilmente va a repetir va a intentar de nuevo requiere una fuerza considerable y esta comunidad permite precisamente y apoya a los profesores en asumir roles de liderazgo en procesos de innovación y de reforma en contextos que muchas veces son resistentes resistentes al cambio muchas veces hay grandes obstaculos relacionados también sin duda con exámenes nacionales que no incluyen este tipo de propuesta o que no valoran este tipo de propuesta obstaculos también por ejemplo de las familias que preguntan al profesor pero esto para que sirve de que forma preparan nuestros hijos y hijas para el examen final para la universidad sin embargo lo que hacemos dentro de esta comunidad es precisamente dialogar dialogar con la familia dialogar con las comunidades con los restantes profesores y trabajamos normalmente digo que trabajamos por contagio precisamente porque no imponemos esta estrategia a nadie pero conquistamos nuevos miembros por los trabajos y las acciones de los alumnos muchas veces son los alumnos que dicen en los años siguientes bueno también este año vamos a trabajar de esta forma sobre un proyecto de y nos contactan porque dicen bueno el último profesor que estuvo aquí trabajó de una forma que lo niño valorara mucho y que hubo resultados muy interesantes también nos gustaría conocer y claro parte de este empoderamiento de los profesores pasa también por empoderados como investigadores sobre su propia práctica son como personas que reflexionan sobre su propia práctica y que también están involucradas en publicaciones que están involucrados en congresos también en sesiones donde pueden presentar sus resultados por veces incluso con sus con sus alumnos con sus alumnos también bueno me gustaría también agradecer ahora la invitación que me hicieron para participar en este congreso muchas gracias es siempre un placer estar entre ustedes y retornar a Bogotá muchas gracias muchísimas gracias al profesor Pedro Reyes es muy interesante todo lo que ha planteado y frente a eso han suscitado pues algunos interrogantes que me han permitido leer en este momento algunos la primera pregunta sería cómo o cuándo una comunidad práctica se transforma en una comunidad de praxis esa sería la primera la segunda es qué tan fundamental es la formación del profesor como investigador desde la escuela a partir del abordaje de cuestiones socioscientíficas y qué posibilidades da el abordaje de estas cuestiones vistas como una acción sociopolítica y la última cuáles son las primeras las principales dificultades que han encontrado en estas comunidades de praxis cuáles son como esos sí como todo es perfecto entonces cuáles son esas dificultades y cómo se han afrontado en sus comunidades bueno muchas gracias creo que sobre las dificultades ya he contestado porque he terminado precisamente con las dificultades es que las dificultades son bastantes y solo no puedo decir que todos los compañeros todos los profesores logran implementar proyectos de este tipo no requiere requiere creo que en primer lugar un fuerte comprometimiento social como ciudadano requiere también toda una ideología no tiene que ser una ideología de izquierda de derecha es una ideología de comprometimiento con la sociedad y la mejoría de las condiciones sociales pero claro que no es fácil para los profesores no es fácil trabajar en áreas que no están tan incluidas en el currículum no es fácil también convencer a los compañeros a los otros profesores de la escuela convencer a las familias pero muchas familias muchos profesores quedan convencidos cuando pueden comprobar los efectos de estos proyectos en los alumnos es que no limitan sus resultados pero permiten desarrollar muchas competencias que otros profesores en otras escuelas no logran hacer por eso estos alumnos y tenemos investigación que demuestra eso mismo es que los resultados de los alumnos no son afectados negativamente son afectados en muchos casos positivamente claro que curiosamente otro de los obstáculos muchas veces viene de los alumnos que normalmente ya tienen buenos resultados porque esos tienen buenos resultados con prácticas completamente distintas completamente cuadradas y claro pero estos proyectos son particularmente relevantes para aquellos alumnos que muchas veces nos preguntan para el profesor esto ¿esto para qué sirve? ¿estas aulas para qué? ¿cómo voy a utilizar esto en mi vida? ahí sí a través de este tipo de proyectos se logra encontrar una mayor relevancia para la enseñanza en ciencia para que se refuerce la percepción de los alumnos sobre la importancia de la educación en ciencia claro que hay también todas las dificultades que ya habéis de los currículums cargados de tópicos curriculares las dificultades bueno son muchísimas pero normalmente en esta comunidad solo participa quien quiere quien está motivado pero hay un aspecto muy importante es que el intercambio de estas experiencias motiva a los profesores motiva a los alumnos y es algo que nos motiva también a nosotros porque como os digo no tenemos nada de esto incluido en nuestro horario en nada de nada se trata de trabajar trabajo voluntario inclusive puede decir ah pero algunos de esos trabajos son de máster y doctorado claro que sí pero en Portugal no tenemos horas para doctorados o para máster es todo para puesto a más de la carga que tenemos de clases eso sí es por lo que nos pagan por las clases podemos ser profesores que tengamos por ejemplo a dirección de 10 doctorados es un problema bueno sin embargo me gustaría siempre me gusta siempre centrar en los aspectos positivos claro que la praxis la praxis se obtiene a través de una mudanza de un cambio es un cambio también de de ideología y también un cambio a otro nivel es que es también un cambio necesario a nivel de la concepción que nosotros tenemos de currículum y eso es muy importante es que para muchos profesores del currículum es solo un listado de contenidos y claro el currículum es mucho más y todos nosotros como profesores podemos ser constructores de currículum inclusivamente cuando tenemos claro como en Portugal un currículum nacional que tenemos que cumplir que somos obligados a hacerlo pero hay margen también para incluir este tipo de propuestas hay margen para incluir también porque se habla siempre de problemas ambientales se habla siempre de otras situaciones que nosotros podemos siempre incluir muchas muchas cosas no sé si contestarlo a todo bueno muchas gracias en la santa intervención del doctor Pedro Reyes ahora vamos en este ejercicio de nuestro acto de cierre vamos a tener un acto cultural a cargo de la Universidad de la Salla nos acompaña Keiner Ramírez López él es pianista de la Fundación Universitaria Juan Núñez Corpas organista del conversatorio de Toblón Francia docente de la Universidad de la Salla ha recibido clases magistrales de piano entre otros con Eugen Alcalay Bruno Rovillard y Frank Pantin participó como integrante de la Sinfónica de Boyacá como artista en el 2002 y 2003 realiza en el año 2003 bajo la catedra de los organistas Pascal Marzau en Michael Sloan Michael Bobar estudios especializados de órgano análisis musical e improvisación en el conversatorio nacional de la región de Toblón Francia ha ofrecido conciertos en diversas salas de Alemania Francia y del país actualmente es profesor de la lectura de piano de la Universidad de la Salle y con un fuerte aplauso recibimos a Keiner Ramírez gracias aplausos aplausos Amén. 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 Bien, es un gusto para mí participar de este evento. Lo que acaban de escuchar es del compositor romántico de Rusia, el grupo de los cinco, de Chekhovski. Es una de las composiciones, él hizo a través de cada uno de los meses del año una composición, y esta que sonó primero es junio, que hace la creencia en el mes de junio, y está escrita María de Barcarolo. Y lo que escucharon es del folclore colombiano, es un bambuco de un compositor muy contemporáneo nuestro, esta generación, y se llama Ancesto, el bambuco que escucharon. Les agradezco mucho por haber tenido el tiempo de escucharme, y bueno, muchas gracias. Agradecemos la intervención de Keynes de la Universidad de La Salle. Y ahora, antes de hacer lectura de las conclusiones, quiero indicarles que posterior a nuestro acto de clausura, en el hall del teatro vamos a compartir con ustedes un pequeño coctel y un refrigerio para que posterior al evento, por favor, nos podamos dirigir al hall del teatro. Ahora, vamos a realizar la lectura de las conclusiones a cargo de la profesora Liliana Puerta Costa, ella es licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, diplomada en Gestionamiento de la Comunitaria de la Universidad Nacional, máster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, y estudiante del Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Distrital. La recibimos con un fuerte aplauso en esta tarde para la lectura de las conclusiones. Muy bien, gracias y muy buenas tardes. Las conclusiones que me van a permitir dar lectura fueron elaboradas por la doctora Amiga Yanet Torres-Marchan, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tuja, en colaboración con la estudiante doctoranda de la Universidad Distrital, María Juliana Beltrán Castillo y quien es ahora. El desarrollo del VIII Congreso Internacional sobre la Información de Profesores de Ciencias para la Construcción de Sociedades Sustentables, desarrollado durante los días 10 al 12 de octubre de 2018, permitió el intercambio de reflexiones alrededor del papel de la educación y de las ciencias en la comprensión de un mundo diverso, tanto en lo biológico como en lo cultural. La puesta en escena de las investigaciones de este encuentro académico se tomó como escenario de comunicación de los saberes disciplinares en el ámbito de la educación científica, viendo las relaciones como formas de convivencia para lograr comunidades académicas más equitativas y simétricas en lo social, en lo político y en lo ambiental. Las discusiones y reflexiones de la educación en ciencias se desmarcan en diferentes líneas temáticas de investigación, como fueron la formación para la paz, la formación ciudadana, la innovación en la práctica docente, las relaciones CTS y la educación ambiental, la modelización, argumentación y contextualización en ciencias, las políticas y la normatividad en la formación de profesores, las relaciones entre las CTS y los nuevos escenarios didácticos, las relaciones así también en la historia, estimología y sociología de las ciencias y los contextos culturales, y la diversidad, el género y la educación en ciencias y la educación en contextos rurales, una amplia mirada para la formación y para la educación en ciencias de los profesores de ciencias naturales, tanto en Colombia como de quienes nos han visitado en el exterior. El evento contó con diferentes espacios de discusión, como conferencias, paneles, simposios, comunicaciones orales, póster y presentación de libros con gran participación de investigadores nacionales e internacionales, con los que se fortalecen las redes y comunidades de investigación alrededor de la educación en ciencias y la formación de profesores, con discusiones sobre la ciencia y la sustentabilidad, el lenguaje y la actividad científica escolar, la educación en ciencias y las sociedades sustentables, el compromiso público de las ciencias y las cuestiones sociocientíficas, el pensamiento crítico, la educación en ciencias en contexto, la incidencia de las políticas públicas en la formación de profesores. Las conferencias centrales del evento fueron realizadas por la doctora Paula Carrasburgen, la doctora Mercedes Gierdo, el doctor Jordi Solves, el doctor Ángel Vázquez Alonso, la doctora Miriam Zapata Jiménez y el doctor Pedro Leís. Se llevaron a cabo ocho talleres con discusiones sobre la educación ambiental y la construcción y autoguación de mapas conceptuales. Se mostró la transdisciplinaridad y las posibilidades para la enseñanza de temáticas de género y sexualidad, desde perspectivas no binarias, normalizadoras en la enseñanza de la biología, la metodología indagatoria como estrategia para enseñar las ciencias naturales en la escuela, la participación de profesores en ciencias, en la construcción de políticas educativas y las actividades para enseñar evolución a través de la indagación en contextos sudamericanos las creencias y conocimientos sobre la biotecnología y las controversias y aproximaciones desde la investigación en didáctica. Se desarrollaron siete simposios con relación a la formación de profesores y a la didáctica de las ciencias, con reflexiones sobre los estudios etnográficos, del aula y la innovación en el diseño de secuencias de enseñanza, orientadas al desarrollo profesional docente, la interrelación e interfaz entre la universidad y la escuela, las estrategias para desarrollar el pensamiento científico, en contextos de ciencia y tecnología, y los procesos formativos en educación ambiental, en escenarios escolares y universitarios, la reflexión, innovación e investigación propiciadas al incorporar las metasciencias a la didáctica de las ciencias y a la modernización, la argumentación en pro de la contextualización y la educación científica. Los libros que se presentaron en el marco del Congreso son Educación para la Paz y Procesos de Paz, de Esperanza Hernández y otros, la Educación para la Transformación Social y Cultural, Caminos hacia la Paz, de Ámparo Novoa y otros, la Comunicación y Lenguajes de Paz, del editor Mario Ramos, las prácticas, saberes y mediaciones de la educación rural, en Colombia, los cuadernos del seminario, 8 de la formación de maestros en contextos rurales, en fronteras y globalización, y los cuadernos del seminario 9, en Educación, Territorio y Reconciliación, de Miriam Sampata, la Innovación como Agenciamiento Educativo, Comunitario del editor Wilson Acosta, Ciencia y Cultura de Educación Ambiental, una propuesta para los maestros de María Angélica Regía Cáceres, Educación y Biología, Aportes de Estudios Históricos al Diseño de Unidades Diálticas, de Henry Joan Cabrera Castillo, Compilador, las prácticas experimentales en los libros de textos universitarios, y las implicaciones para la enseñanza de las ciencias naturales, de Henry Joan Cabrera Castillo, Role, Play, Game e Encino de la Química, de Eduardo Luis Díaz Cavalte, el libro infantil de Química, Ciencias de Alessandro Silva, de Oliveira, y Casos e Investigativos y Relaciones como Saber en la Señanza, de las Ciencias de Wellington Francisco, e Instrumentos de Evaluación y Desarrollo de Competencias Científicas, Desarrollo de Instrumentos de Evaluación y Valoración de las Competencias Científicas, desde el Pensamiento Crítico, de Gustavo Tapia y Ruiz Janesolino. Se destaca el gran número de comunicaciones orales, 376 presentaciones en modalidad póster, y 117 aproximadamente, que se presentaron durante los tres días de Congreso. La tendencia en los trabajos presentados se encontró en la línea temática de investigación e innovación de la práctica docente, con 138 ponencias, seguida por la modelación, argumentación y contextualización de educación en ciencias, con 53 ponencias, y por las relaciones CTSA y educación ambiental, con 46 ponencias. Las reflexiones, producto de las discusiones realizadas en el Congreso, muestran tanto los avances en educación en ciencias, como la formación de profesores, con el compromiso de construir sociedades sustentables, como desafío que se teje alrededor de este tema, y de la complejidad de educar, para las relaciones equitativas, que reconozcan los pluralismos epistémicos de las comunidades, y que posibiliten su intercambio, diálogo y enriquecimiento mutuo en un mundo globalizado, y que con políticas y acciones permanentes, mantengan la sustentabilidad. Así como el compromiso ético de los profesores en ciencias, cada vez más preocupados por los contextos ambientales, como espacios pertinentes para la participación ciudadana, con la intención de construir desde la escuela un mundo que cambie las relaciones imperantes, desde la eficiencia y la competencia, por uno que reconozca el camino de la solidaridad y el diálogo de saberes. El reconocimiento de los derechos de la tierra y de las formas de vida es uno de los elementos éticos requeridos para la vida sustentable en el planeta. En un mundo que ha estado racionalizado y ha sido instrumentalizado y se ha mostrado antropocéntrico, el pensamiento crítico no sólo debe ayudar a la formación y comprensión de los profesores en ciencias, sino también a los hechos y al cambio para construir políticas que regulen la forma con que estos hechos han de cambiar la formación de los profesores de las ciencias naturales. Los profesores de ciencias naturales como grupo de pensadores de nuevas realidades reconocen el uso del lenguaje de las ciencias como escenarios para su comprensión iluminadora. Son preguntadores pertinentes, reconstructores de contextos, provocadores de cambios. Hacen del conocimiento disciplinar una de muchas posibilidades para comprender cómo mediar con los problemas contemporáneos para la vida sustentable. La sustentabilidad como camino a la sostenibilidad es sobre todo un camino de incidencia política que reconoce a la cultura por encima de la economía, a la diversidad por encima de la instrumentalización, a la vida de todas sus formas y manifestaciones por encima de la explotación y a la vivencia como una posibilitadora de la construcción común de las políticas públicas y educativas inclusivas caracterizadas por la gobernanza de los grupos sociales. Los profesores de ciencias naturales, desde sus quehaceres participativos, dinamizadores de los disciplinares en contexto, también han provocado reflexiones alrededor de las políticas públicas. Para hacer un llamado a la incidencia de la formación humanista de los programas de educación, se requiere un estado comprometido con la existencia de la universidad pública, por lo que la financiación de las universidades demanda cambios paulatinos, pero asumibles en el tiempo. La financiación de la formación de los profesores en ciencias y en general de las comunidades académicas, campesinas e indígenas, así como las negritudes irradizales en las escuelas de bachilleres pedagógicos que son cada vez menos y que aportan a la sustentabilidad en los lugares apartados en donde aún el Estado no hace presencia. En el encuentro sobre redes de investigadores, se reflexionó sobre la necesidad de pensar en la formación de profesores en contextos comunes desde el territorio latinoamericano. Esto, con el fin de continuar con la consolidación de nuestra comunidad académica en la didáctica de las ciencias, sin fronteras. Finalmente, todo nuestro agradecimiento al comité organizador, liderado por la Universidad Pedagógica Nacional, quienes hacen de este tipo de espacios para fortalecer intercambios, acuerdos y encuentros de cercanía cultural, generando espacios posibles. La sustentabilidad es una forma de pensar las sociedades del riesgo, una expresión y a la vez un planteamiento de políticas participativas que presumen la posibilidad de apostar a un mundo incluyente, solidario, cooperativo, para el cambio educativo de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Aplausos 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 Ahora, por la intervención de la doctora Isabel Garzón, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del comité organizador. Dele. Aplausos Me resta decir que hemos tenido participantes de Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Costa Rica, España, Portugal y Colombia. Ha sido un placer para nosotros poderlos recibir aquí, compartir con ustedes, aprender también con ustedes. Queremos dar un agradecimiento muy especial al doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, quien nos ha compartido su casa para poder llevar a cabo este evento. También a la Universidad Distrital, quienes nos han ayudado a organizar ya desde otras versiones del Congreso este evento, que realmente es muy importante para toda la comunidad de profesores e investigadores que nos dedicamos a pensar en la formación de profesores de ciencias. Y también a la comunidad de estudiantes, profesores, que nos han colaborado de la Universidad Pedagógica Nacional para poder hacer realidad este evento. Realmente esto es un trabajo de equipo y me resta decirle gracias a todos los que nos han colaborado y gracias a ustedes por haber venido y por haber compartido el trabajo que llevan a cabo. Un aplauso para todos. Igualmente extendemos un agradecimiento especial a la Universidad de La Salle, quien nos acogió en sus instalaciones, a los estudiantes que integran el grupo de investigación de alternas ciencias y también hermanos mayores de la Universidad de La Salle por todo el proceso de gestión y de logística durante el transcurso del evento. Ellos no se encuentran presentes ahorita porque están haciendo un ejercicio, pero para ello les pido un fuerte aplauso en esta tarde. Un aplauso que les han realizado en el marco de este evento. Para finalizar nuestro acto de clausura, vamos a tener una última intervención musical a cargo de dos guitarristas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y les pido, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Aplausos. 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 Espero que estén disputando este congreso. Mi nombre es Cristian Máñez. yo estoy de visita acá en Colombia, soy mexicana esta presentación la vamos a hacer repartida primero toco yo, después toco mi compañero Luis esto que acabo de tocar es un preludio de un compositor barroco que se llama el Johan Sebastian Bach de quien a continuación voy a tocar otra obra que es una pieza de una obra muchísimo más grande y esta es un andante de una sonata y esta es un andante de un andante de una obra que es una obra que esencial Amén. 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 Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Quintero, también de México, Culecán Sinaloa. agradecemos mucho la oportunidad de poder compartir algo de música con ustedes esperamos que se la estén pasando bien en congreso que estén atendiendo mucho yo voy a interpretar una obra que es de música tradicional sinaloense es música de banda pero arreglo para guitarra clásica es un vals o sea es una guitarra y se llama olímpica la reglista se llama Heriberto Sobrales fue maestro mío igualmente de Sinaloa espero la disfruta gracias gracias Gracias. 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 Agradecemos la intervención musical y como último punto de este acto de clausura, quiero invitar al señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor Renato Fabio Martínez, a que nos comparta un pequeño mensaje para cada uno de nosotros. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento a la Universidad de La Salle que nos acogió estos tres días con sus instalaciones, con sus servicios. Un agradecimiento especial a la Universidad Distrital que ha sido la institución que nos ha acompañado desde el inicio de este congreso en el 2003. Y quiero dar un agradecimiento muy especial al equipo de trabajo organizador que hizo posible que estemos aquí cerrando con éxito este congreso. Gracias. Un agradecimiento. Un agradecimiento allí a la profesora Isabel Garzón, coordenadora general del evento, al profesor Carlos Adel Bosquera, que nos acompañó desde la Universidad Distrital, a los colegios de la Universidad de La Salle, al comité académico, profesor Yair, la profesora Malixa, la profesora Liliana y especialmente también a todos nuestros estudiantes del semillero que estuvieron aquí todo el día atentos del evento. Yo pido para ellos un fuerte aplauso, por favor. Cumplimos el compromiso de cerrar este octavo congreso internacional sobre la formación de profesores de ciencias con todo el rigor que merece nuestra comunidad de investigadores. Hemos estado tres días comprometidos en pensar la formación de profesores para América Latina y desde ya les extendemos la invitación para nuestro congreso dentro de dos años. La novena versión a todos y todas a la delegación tan importante de Brasil. Mil gracias a los que nos acompañaron de Chile, Argentina, México, Portugal, España y todos aquellos países que juntos continuamos construyendo educación en ciencias de calidad y sobre todo con pertenencia y comprometida a nuestros contextos. Muchas gracias, un aplauso para todos ustedes que se lo merecen y hasta otra oportunidad. Gracias, un aplauso para todos ustedes. Gracias, un aplauso para todos ustedes. Gracias.